El canal de Panamá para mí es nuestra historia, no solamente para nosotros los panameños, sino a nivel mundial. También involucra temas económicos y culturales. Es una obra de gran magnitud a nivel internacional. Y también esto le abrió muchas puertas a personas de todo el mundo que vinieron a trabajar y a formar su vida aquí en nuestro país. Actualmente muchos descendientes y por eso somos un país de crisol de raza. Y por supuesto, como todos sabemos, Panamá, puente del mundo, corazón del universo, uniendo ambos mares, tanto el Atlántico como el Pacífico.